¡Viva el novio! Y ahora yo los declaro chorizo y morcilla. Puedes besar al embotido. ¡Que viva el matrimonio, gente! ¡Viva el novio! Gente querida, ¿cómo les va? Mi nombre es El Laucha y soy el conductor de este loquísimo canal. Y los invito a aprender una nueva receta al calor del fuego. Voy a cocinar un tremendo pollo al ajillo. Con lo que me gusta el ajo, ¿eh? En el disco, bien caliente, vamos a adorar las piezas, agregarle sabor y acompañar todo con unas exquisitas papas. Sabores imponentes que se complementan de manera ideal. Una receta que no pueden dejar de probar. Así que dejemos de hablar y empecemos a preparar para Morphar. Estos son los ingredientes de hoy. Aceite de oliva y aceite de girasol. Ajo fresco, laurel, papas, perejil, sal y pimienta, tomillo, vino blanco y pollo. El pollo, qué carne más clásica se consigue en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Creo que lo único que se diferencia es que en Brasil se llama frango y en otros lugares se le dice pollo en vez de pollo, pero nada más. Acá lo tenemos. Tenemos pata y mundos. Ya los tenemos trozados porque los vamos a llevar al disco. Pero antes, lo único que quizás complica la cocción del pollo es que suele salir seco. Por lo cual nosotros hoy lo vamos a alinear. Tenemos acá una fuente donde lo vamos a colocar. Todas las presas. Y lo vamos a empezar a condimentar. Un poquito de sal. Un poco de tomillo. Esto le va a dar mucho aroma. Pimienta en grano. Y por último, aceite de oliva. Lo mezclamos bien y lo tapamos con un papel film o con lo que ustedes tengan. Y así lo llevamos a la heladera por lo menos media hora. De paso, vamos a preparar unos embutidos, chorizo, morcilla, salchicha. Lo vamos a llevar a la parrilla para que los pibes puedan picar. Bueno, acá tenemos nuestro disco. A este lo vamos a calentar usando la llama. Es importante que consideren eso. El disco se cocina a base de llama. Colocamos un poquitito de aceite de girasol. Y metemos cuatro o cinco dientes de ajo machacados. Así lo vamos a dejar hasta que se caliente un poco el aceite. Que se dore un poquito nada más el ajo. Esto lo estamos haciendo para saborizar el aceite. Luego sumamos el pollo. Embadurnamos en aceite y luego los corremos para el costado. Primero del lado de la piel. El pollo ya está marinado, así que tiene bastante sabor. Pero nosotros igual le vamos a agregar unas hojitas de laurel para aromatizarlo un poquitito más. Bueno, ya falta poco. Vamos a agregar ahora los ajos que habíamos puesto al principio, ¿se acuerdan? Le sacamos la piel y los picamos un poco. Los metemos ahí en la mezcla. Y por último, un buen vinito blanco para saborizar todo. Esto lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente 15 a 20 minutos y va a estar listo. De paso, vamos con una picada y a hacer el acompañamiento. Por último, vamos a preparar un acompañamiento ideal para nuestro pollo. Unas papas que vamos a abrir al medio. Le vamos a meter un poco de sal, pimienta y aceite de oliva. Envolver en aluminio y llevar a las grasas. Derecho al rescuido para cocinarlas en más o menos 20 a 25 minutos. Va a quedar de rechocada. Bueno, vamos a probar este manjar. Nada más rico que comer pollo con los pies. Qué sabroso que está. Al punto. Está caliente igual, ¿eh? Se siente el vino, se siente el ajo. Deluxe. Y esta es papa. Prueben con esta combinación que queda con manillo al dedo gordo. ¡A ver! La verdad que salió deluxe. Métanle un me gusta si disfrutaron de la receta y tienen el disco listo para asar. Ya me despido. Pero antes les pido a ustedes, amigos, que se queden conmigo y se suscriban al canal. Ni no vimos. Bueno, es nada. Está creado muy bien, Crutti, ¿eh? El pollo. Una de las carnes... ¡Qué dices! Bolido, tengo que hacer bloopers para Anchi, bolido. Delantero no tuvo bloopers. Esa mosca borracha. Receta. Y ya tienen... Exacto. Y ya tienen... Ya me despido, pero antes les pido. Está bueno. Loco, loco por el asado. Loco, loco por el asado.